El Ministerio de Salud ha recibido la noche de lunes más de un millón de vacunas provenientes de Cuba para continuar desarrollando la jornada de vacunación a menores en el país. El lote es de 1.024.570 dosis de vacunas soberanas 2 y Abdalá, de fabricación cubana para inocular a niñez y adolescentes de 2 a 17 años. El encargado de recibir este nuevo encargamento fue el secretario del MinSA, el doctor Carlos Sáenz, quien detalló que se recibieron 636.970 dosis que corresponden a soberana 2 y 387.600 dosis de Abdalá. En la recepción de los biológicos estuvieron presente el señor Roberto Marrero Morales, cónsul de la Embajada de Cuba, y la señora Maisu Itstocazu, consejera, así como el doctor Leonardo Peralta, director de prevención de enfermedades del Ministerio de Salud. Ayer recibimos casi 700.000 vacunas desde la hermana República de Cuba, soberana Abdalá, y seguimos con nuestro trabajo infatigable de promoción de salud y vida. Ya tenemos 57.10% de la población total de 2 años hasta la edad adulta vacunada, gracias a Dios. 72.63% de la población mayor de 30 años. También tenemos 49.50% de la población de 18 a 29, 42.49% de 12 a 17 y 35% de 2 a 11, 65.37 a las hermanas embarazadas. Corrijo la cifra, la cifra de las vacunas que recibimos ayer, soberana 2 y Abdalá, es de 1.024.570 que fueron recibidos por el secretario general del Ministerio General del Miesa el día de ayer. Siempre trabajando para proteger la salud, acompañado de este trabajo de las recomendaciones para continuar aplicando todas las medidas preventivas, todas las medidas que contribuyan a que estemos sanos y seguros, Este grupo etario, según los datos del último informe de avance de vacunación en Nicaragua, detalla 34.38% de meta cumplida en niños de 2 a 11 años y 41.70% en niños de 12 a 17 años.